Estaba ahí con Olmecas cuando me llegó un mensaje de México, un directivo que si quería representar a la selección y la verdad no la pensé, le dije que sí, con mucho gusto. Yo creo que cualquier jugador mexicano ponerse la playera de la selección es un orgullo. Desde que miré cómo se formó la selección yo creo que me ilusionó bastante porque llevamos muy buenos jugadores de experiencia, jóvenes y la verdad es que llegamos a la concentración, nos acoplamos muy rápido y yo creo que nos ayudó bastante. Nos mentalizamos bastante bien de que teníamos que salir a darlo todo en ese juego que era el más importante para aspirar una medalla. La verdad que salimos con todo, el picheo de Wilmer pesó, la verdad que una gran experiencia ese juego. Hice videollamada con mi esposa, mi familia, contento que ellos son parte de mí y todos los compañeros ahí juntos logramos algo histórico. Siempre está en mi mente, hermosillo, naranjero, siempre es mi segunda casa, me siento muy feliz ahí y la verdad siempre está en mi mente. Que nos sigan apoyando, que siempre han sido la mejor afición, siempre están con nosotros apoyándonos y que sigan así, que nosotros vamos a dar todo en el terreno de juego.